Muy bueno, vamos a comenzar a marcar la caja de nuestra cigarboard, la tapa de arriba. La vamos a hacer con unas medidas de 35 por 25. Vamos a marcar con el bolígrafo nuestra marquetería y a cortar con la sierra. Pronto, vamos a comenzar a hacer la caja de nuestro cigarbox. Portanto, las medidas que vamos a utilizar son 35 centímetros por 25. Vamos a marcar con el lápiz y después vamos a cortar con la sierra de marquetería. Ahora, es lo primero que vamos a hacer, cortar la tapa de arriba. Bueno, pues ya la tenemos 35 por 25. Con nuestra sierra y nuestro pelo redondo, vamos a comenzar a cortar. Portanto, ya que la tenemos marcado 35 por 25, la sierra ya montada con este redondo, que es el mejor corte. Y vamos a comenzar a cortar la tapa de encima. Va a ser la primera que vamos a hacer. Ya tenemos cortada la tapa de arriba. Vamos a lijar un poquito los bordes. Y ya tenemos el primer paso. Bueno, pues ya tenemos cortada nuestra tabla de arriba. Ahora, le damos la vuelta y ahora a 17 dividimos entre 2, los 35 centímetros que tenemos. A 17,5 colocamos el mástil a 8 de los bordes. 8 por cada lado. Tiene 20 y el mástil este tiene 4. Entonces 8 para cada lado. Y marcamos la pastilla, que irá justo en la base del mástil. Ahora la tenemos que calar con nuestra sierra. Y marcamos los agujeros para los botones de volumen y tono. Pronto, entonces agordamos la vuelta a tabla. Pedimos una mitad, 35, una mitad, son 17,5. Colocamos un mástil a los 17,5 y después 8 por cada lado. Marcamos la pastilla de son para después hacer un buraco con nuestra sierra. Y tenemos aquí de hacer los buracos de son y de tono. ¿Está bien? Vamos, vamos a la. Bueno, ya tenemos aquí el mecanismo. Hemos metido la pastilla desde fuera hacia adentro. Aquí están los mecanismos, los dos huevitos, volumen y tono. Y así es como quedaría por fuera. Este material se trabaja genial. Y pronto, acá tenemos. Ya tenemos ya el mecanismo colocado, que es la pastilla de son. Fizemos el buraco y metimos de fuera para adentro. Fizemos los dos buracos para el son y el tono. Ahí está ya todo colocado. Vamos, vamos a continuar a fixar un mástil. ¿Lo veis? Bueno, ya tenemos aquí el mecanismo. Hemos metido la pastilla desde fuera hacia adentro. Aquí están los mecanismos, los dos huevitos, volumen y tono. Y así es como quedaría por fuera. Volumen. Y tono. Este material se trabaja genial. Y pronto. Acá tenemos ya el mecanismo colocado, que es la pastilla de son. Fizemos el buraco y metimos de fuera para adentro. Fizemos los dos buracos para el son y el tono. Ahí está ya todo colocado. Vamos a continuar a fixar un mástil. Y el mástil también. Bueno, ahora hemos colado nuestro mástil al interior. Le hemos puesto un peso y un gatito. Y a esperar una horita para que seque. Ahora colamos con cola branca de carpinteiro en el mástil. Vamos al interior de la caixa, colocamos un poco de peso y vamos a guardar dos o tres horas, que es la cola seca. Y después continuamos. Y después continuamos. Bueno, ya colocamos la pastilla en su sitio, los dos botones y el mecanismo atrás. Solo falta colocar en uno de los laterales la entrada de la clavija del amplificador. Aquí vemos, hemos incrustado la pastilla y los botones del volumen y del tono en la parte inferior. Y hemos colado el listón a la tabla. Tenemos nuestro primer paso hecho. Ahora, el siguiente paso, hemos cortado un poquito de listón para ponerlo ahí, para salvar la pastilla. Luego, como no alcanza el alto suficiente, vamos a poner una lámina de marquetería. Y luego va otro de 35 centímetros, que quedará así. Lo colaremos todo y atornillaremos para que coja, para salvar la pastilla de sonido y para que todo coja fuerza. Y luego aquí, mira, la tapa. Y luego, cerrando los bordes, con marquetería y escuadra. Ya nos queda menos. Así que vamos a cortar el trozo de marquetería de 35 centímetros. Y luego colaremos este de 35 también. Y quedará todo hecho en cuerpo. Vamos a dejar todo en colado. Pues es de canadero. Al sobrante, mas mal fermado. Esto va a ficar todo por lá dentro. Todo colado. Pastilla en el medio. Y al reposar, terminó. Muy buena. Pues ya ha pasado casi 24 horas y ya está colado todo lo que dejamos allí pegando. Aquí está hecho una pieza. Ya tenemos nuestra tapa de arriba. Ese sería el grosor que adquiriría nuestra guitarrilla. Y ahora vamos a empezar a taparla por los extremos y hacer el agujero para la conexión del amplificador. Ya que transcurren casi 24 horas ya está todo colado. Pueden ver, está todo ya una pieza. Feito una pieza. Ahora vamos proceder a colocar la parte de atrás. Y los bordes. Por aquí atrás. Lo destapad. Y vais a conectar un amplificador. Bueno. Pues ya montamos la parte de atrás. Ahí la tenéis. Montamos el puente. Y hicimos los orificios. Con la broca del 8. Para la clavilla. Ya están feitos. Los orificios. Para meter las clavillas. Para las cortes. Y ya colocamos. Vamos a ponte. para tocar. A nosa cigar box. ¡Gracias!